Muy buenos días a todos los seguidores de mi canal, hoy estoy por acá para traerles una pequeña actualización de lo que es el modo PVP de Plan vs Undead y si bien es cierto mi canal no se trata de desarrollar información sobre juegos NFT ni nada por el estilo en los últimos tiempos yo he estado obsequiándoles algunos tips sobre información de interés sobre los mismos para que las personas que estén interesadas puedan cultivar cierta información que quizás sea de interés o pueda llegar a servirles en un futuro y como ya aperturó la segunda sesión del PVP los desarrolladores de este juego hicieron unos avances o agregaron ciertos avances a lo que es la segunda sesión del PVP entre ellos hay una moneda interna que cuando ustedes se dirigen al mayacón de su cuenta ustedes en la parte superior de la pantalla pueden ver algo que es definido como Battle Point y este Battle Point al momento de convertirlo es una moneda específica que dado la pérdida de usos de las plantas les va a ser retribuidas en su cuenta cada vez que ustedes realicen batallas de PVP ¿qué pasa? cuando tú le das convertir te aparece una tabla de conversión que hasta el momento te está definiendo un cambio de 100 Battle Point igual a un FPBU recordemos que el FPBU se encuentra actualmente en torno a los 0.30 centavos ustedes a partir de allí saquen su cuenta esto no sé si viene a sustituir lo que es las cartas como tal o si va a convivir con lo que es las cartas el que juega PVP el que mantiene información de PVP debe saber más o menos de lo que yo les estoy comentando por cuestiones de duda natural yo presiono aquí según mi cuenta dice que tiene 126 Battle Point si yo le doy al máximo para canjear estos 126 Battle Point se me convierten en 0.252 FPBU lo que me lleva a pensar que o esta información está incorrecta o simplemente la calculadora está mal programada pero yo fui más lejos y si yo le coloco de forma manual 500 FPBU 500 Battle Point me da un FPBU al cambio sin embargo como yo no los tengo no me lo permite es posible que el cambio haya sido 100 a 1 pero recordemos que ellos trabajan bajo las plantillas de programación de lo que fue PVP en el modo FARC y recordemos que más o menos a mitad de lo que fue el FARC el cambio estaba 500 a 1 yo me imagino que ellos iban a hacer el cambio 100 Battle Point a un FPBU pero a nivel de programación colocaron la plantilla con la programación antigua creo que esa fue la caída a nivel visual los cambios se modificaron un poco y se muestra más o menos esta pantalla que a mi parecer estéticamente es menos atractiva que la anterior pero para no hablar más de esto si no me equivoco yo creo que hice unos captures de lo que es el modo batalla yo lo voy a explicar por acá y si tengo la imagen la voy a adjuntar al momento de la edición de este video porque quería mostrarles lo siguiente los cambios que para mi gusto son más importantes en el juego es que ya no puedes jugar con 12 plantas este punto lo redujeron a 12 plantas el segundo punto más importante a resaltar es que hay una función en la cual tú puedes acceder a la paralización de una planta NFT de tu enemigo y además por un monto específico de puntos del juego puedes acceder a añadir enemigos a tu contrincante es decir tú puedes añadir moscas en batalla puedes añadir ovejas en batalla y puedes añadir leones en batalla en cualquier momento de la horda si tú tienes puntos del juego puedes utilizar esos puntos en vez de levelear tus plantas puedes añadir muertos en batalla a tu enemigo de cierta manera esto yo no lo veo mal lo que si veo mal es que hay límites si guardas dinero o si no guardas dinero hay límites creo que es cada minuto que tienes la posibilidad de hacerlo siempre y cuando cuentes con dinero pero yo veo que lo que no está bien es que muchas personas ya simplemente están dedicando su táctica de juego a molestar a su contrincante y esto hace quizá un poco menos atractiva lo que es la jugabilidad como les dije yo si puedo los voy a estar adjuntando fotos y les voy a mencionar les voy a apuntar cuáles son los botones predeterminados para esto y a partir de allí les voy a estar dejando información para que vean lo que actualizó del juego este es un pequeño avance unos pequeños tips de lo que yo pude ver cuando actualizaron el pvp espero que para alguna persona que a lo mejor esté un poco distante de todo esto del pvp porque no confió en él o simplemente ya perdió la esperanza de recuperar